Beneficios y bondades de los garbanzos. Las legumbres son un tipo de alimento que debe estar presente en toda la dieta. Saludable y equilibrada, en España se cocina mucho con ellas y especialmente se destacan los garbanzos. Este tipo de legumbre forma parte de los platos muy comunes como los cocidos. Sus propiedades aportan multitud de beneficios al organismo humano y lo convierten en un alimento a tener aún más en cuenta. Los garbanzos como legumbre presentan multitud de beneficios. Son una buena fuente de proteína vegetal. Por cada 100 gramos de alimento aportan unas 350 calorías que se distribuyen en 20 gramos de proteína, 44 de hidratos de carbono, 5 de grasa y 15 de fibra. En las dietas veganas y vegetarianas nunca falta este tipo de legumbre. Su alto contenido en fibra ayudan a combatir el estreñimiento, disminuir la posibilidad de sufrir enfermedades intestinales y saciar el apetito. Disminuyen el colesterol malo y protegen contra enfermedades cardiovasculares. Son ricos en vitamina B1, B2, B9, C, E y K. Así como minerales como el calcio, zinc, magnesio, hierro, potasio y fósforo que ayudan a mejorar las defensas del organismo. Su aporte de hierro los convierte en un alimento ideal para aquellas personas que padecen de anemia. El hierro no solo se obtiene a través de la carne y el pescado, se puede utilizar en multitud de preparaciones más allá de cocidos y estofados con garbanzos. El hummus o el falafel son algunos de los platos más interesantes y sabrosos que utilizan como base esta legumbre. Originalmente cultivado en la zona del Medio Oriente y Oriente, los garbanzos han extendido su influencia culinaria al mundo entero. Tiene un lugar privilegiado en la cocina italiana, griega, india, española y portuguesa, entre otras. Aunque el tipo más común de garbanzos del redondo y de color marrón claro, existen otras variedades de color negro, verde y rojo. Y al igual que otras legumbres como los guisantes o las lentejas, son muy apreciados por su alto contenido en proteínas y fibra, además de ayudarnos con una gran variedad de facetas. La mejor opción es consultar a un profesional de la salud y la nutrición para determinar si es adecuado o no su consumo.